¡Suscríbete al canal! Y en esta ocasión ya tenía tiempo hace mucho que no subo esto Pero por fin subo después de mucho tiempo partidos de Marquesina La forma más barata en este momento de hacer los partidos de Marquesina de esta semana Y pues sin más preámbulo vamos a empezar Son cuatro partidos, dan un megapack pero creo que es raro O sea es un megapack mejorado por así decirlo Los partidos son Real Madrid contra Atlético de Madrid Girondiz contra Metz Kern contra Borussia Mönchengladbach Y el Lech Wotan contra Legia Después de revisar cada uno de ellos Voy a comentarles en cuánto me salió cada uno Para que ustedes si quieren hacerselo Pero bueno comenzamos con el primero Que es nada más que el Atlético de Madrid contra el Real Madrid Este... aquí que piden Un jugador del Real Madrid, uno del Atlético Todos tienen que ser la Liga Santander Ahora no pidieron ser españoles Importante porque eso hubiera encarecido el precio de este CBC 95 de Química Ustedes aquí luego me preguntan Claudinho tiene lealtad, no tiene lealtad El único que tiene lealtad son tres Que es Danilo, Camacho y este güey Y si se dan cuenta justamente esos tres puntos Si no tienen lealtad Perdón, también el portero Este... Van a tener 94 de Química Pero si aquí ponen un MC No, vean por ejemplo Estos no están en su posición adecuada Por así decirlo Si ponen aquí un MC Les va a salir Este... Pues bien con la Química Rápido los precios Para que vean Muchos ya los tenía Otros los compré Este... 400 monedas 1100 950 400 750 Etcétera Si quieren ver más precios Pueden detener el video Pero no quiero que se alargue mucho esto Así que Mandamos esto Aquí nos costó Aquí tengo apuntado Este nos costó 5000 monedas Y nos regresan 500 monedas Así que nos salen en 4500 monedas El siguiente es este Girondins contra Mets Aquí lo que piden es Por lo menos Una mezcla De estos dos equipos Ya sea uno y uno O los dos del mismo equipo Etcétera Piden 6 jugadores de Francia Mínimo Mínimo 5 de la Ligue 1 74 de valoraciones Significa que pueden poner Platas o bronces Etcétera Y 90 De Química Señores Así que Este... Aquí no se lo compliquen ¿No? Ven los precios 300 700 Aquí pueden poner Este... Platas Pueden poner bronce Y la verdad Está muy barato Creo que es el más barato De los que he hecho El único caro Obviamente es Este... Menes Porque es el equipo Que requieren Sí o sí Y este lo salió Nada más Y nada más Que en 4000 monedasas Este... Así que vamos a mandarlo Nos dan una mejora de oro Precisamente por eso No está tan caro El siguiente Es el Köln Contra el Borussia Mönchengladbach Este... Aquí Este es el más caro Cabe resaltar Nos costó Eh... 5500 ¿No? Aquí Váyanse Piden media alta Por así decir Los 79 Así que váyanse Con Silla Porque los de las Buh Los de la Bundes Alemanes De media alta Están muy caros Entonces 650 500 500 400 Pueden poner Algunos platas Este... Pueden hacérselo Como yo ¿No? Este ya lo tenía A Kampf Eh... A Boyan Tenía media alta Porque aquí Permiten Que 4 no sean alemanes Entonces esos 4 Pónganlos Con media alta ¿No? Y Bobadilla Que también está Muy barato Este... Piden 7 alemanes ¿No? Traten que los alemanes Sean de media baja Esos jugadores raros Pues se las ingenian Ya sean alemanes O no alemanes Y 90 de química Y... Este... Y los que no son alemanes Me faltó enseñar La altad Los que no son alemanes Eh... Consíganlos De media alta De la Bundes Aquí me parece que Eh... Aún así Por ejemplo Los únicos que tienen La altad Son estos dos Y si le quitan Los dos puntos Que dan más de la altad Tenían 90 Exactamente 90 De química Es lo que necesitamos Eh... Así que vámonos Con el último Eh... Este lo mandamos Como digo Nos costó 5500 monedas Baratito Creo que ninguno Me costó más de seguir Monedas Y con lo que tenía El club Lo vendí Así que casi casi No perdí monedas Hasta gané Este también Este es más barato Me parece Junto con el de Francia Juegos de Polonia Aquí lo que piden Tres jugadores de Polonia Uno Una combinación Bueno no una combinación Ya puede ser O uno del Lech O uno de Legia Este... 67 de valoración Pueden poner Bronces Plata Lo que quieran Y 85 de química Eh... Aquí 200 750 Porque es del equipo Que requieren Sí o sí Este... Ya, ¿no? Después otro híbrido Entre la liga española Ojo Aquí lo que piden ¿No? Es máximo De la misma liga 5 ¿No? Aquí es de la liga Santander Tenemos el central 1, 2, 3, 4, 5 Estos son de la liga adelante ¿No? Pueden ser otra liga Que no sea Que no se repitan Más de 5 Y bueno Aquí la química No es problema Aquí lo único Que tiene la tarde Es el delantero Que es medio derecho Y pues bueno Aquí dan un Sobre de oro Lo mandamos señores Y ahora sí Vamos a abrir Los sobres Que nos dan Y vamos a recuperar Creo que en total 1500 monedas Por una es SBC Y cuando completas Todo ya te dan 1000 monedas Bueno, partidos de marquesina Completados señores Un megapack Un rare Megapack Y 1000 moneditas Y además Sigue estando estos Que la verdad Este... Si alguien se lo hizo Me lo puede dejar En los comentarios Y si sabes que Que lo enseño Me dice a Fernando Torres Si vale la pena O David Luis no vale la pena Pero bueno Vamos a abrir Tenemos 7 Sobre de 7 Señora 7 Nos faltó 1 Para que sea 8 Del 8 Hoy precisamente Acaba El cumpleaños De EA Todavía A la hora que lo estoy grabando Se supone que nos deben de salir Que todavía Están en sobres Los jugadores De... Los retro Así que Este... Antes de empezar Esta ronda de sobres Señores Recuerden dejar su like Su comentario Suscripción Si les gustan Los partidos de marquesina Como siempre Trato de traer Los partidos de marquesina Lo más barato posible Porque hay algunos Que la verdad Este... Son demasiado caros Y además De cada mes Dos Este... Partidos de marquesina Dos fines de semana Vale la pena hacerlos Otras veces No vale la pena Así que Por ejemplo Este yo creo que Si vale la pena Porque nos gastamos En total Más o menos 20 mil monedas Y vamos a... A comenzar Yo creo que si Recuperamos mínimo 10 ¿No? Y si nos sale Algo tocho Pues mejor tantito ¿No? Pero ya saben Puede ser que luego Cambien los precios Por ejemplo Este es de Xbox One ¿No? Si ustedes están en Play Puede ser que vayan Los precios Que esté más barato Más caro Etcétera Eso depende Ya en la depugación ¿Saben qué venderla? Esta playera Hermosa No la podemos descartar Señores Unas 300 monedas Lo demás Este... Lo... Lo descartamos ¿No? Si ustedes son También que abren Muchos sobres Y dicen ¿Qué hago con esto? Claustinio Pues guárdenlo ¿No? Si ven que se descarta Mejor guárdenlo Y esperense a que salgan SBCs Yo por ejemplo Lo hice con varios Y este... ¿Cómo se llama? Muchas de las cosas Que tienen en el club Las pude vender Este fin de semana Por ejemplo Los españoles O los alemanes ¿No? Los vendí casi al doble Vean Este... Los dos medios izquierdos Guardamos En lista de transferencias Así que si ven Que está descarte Que no vale la pena venderlos Mejor quédenselo Y pronto ¿No? Puede ser en una semana En un mes Etcétera Lo más probable es que salga Un partido de marquesina Con esos requerimientos ¿No? Esas 82 o más No va a salir un 82 Me parece Lucas Vásquez Este... Parece que no hay suerte ¿Eh? Parece que no hay suerte Pero también Este yo lo voy a subir Señores Porque está barato ¿No? Yo digo que si va la pena hacerlo Por el sobre Que dan hasta el final Que... Creo que es un sobre De casi casi 45 mil monedas ¿No? Este... Vamos a abrir cuál Este es el malo ¿No? Y últimamente No nos han salido Cosas en los sobres No ha salido ningún reto No ha salido Ni un if Este... No hemos comprado Ojo Bailey Ojo Bailey Se vende yo creo que Unas 3 mil monedas Eh... No nos han salido Muchas cosas Vean Todos estos Los pueden usar Para otro SBC Lo guardamos todo Bailey Si lo voy a poner a vender Este... Y ustedes comentenme ¿No? ¿Sabes que Closinho Si sube los partidos De marquesina Solo si valen la pena Porque hay algunos Que... Que no vale la pena Que sale más caro Hacerlo ¿No? Y te dan sobres de mierda Por ejemplo Este me parece Que si vale la pena Vamos a abrir Este... Este... Ponimos el de más De medio 82 Y luego el... El mejor sobre No nos ha tocado Ni siquiera un medio 84 Ahorita nos va a tocar Creo que Pato Alexandre Pato Eh... Muy bueno En anteriores FIFA Este hubieran puesto FIFA Retro ¿No? Alexandre Pato También Una... Un tip ¿No? Que mucha gente Si tú ya tienes ¿Qué? 200 600 contratos ¿Para qué quieres más? Esta player está padre Pero no la pongo Porque luego se salen Los de FUT Champs Si ustedes ya tienen Demasiados contratos O tienen demasiadas Formas físicas Pues no las guarden Mejor véndanlas Son monedas que Ahí están en su club Este... A ver... Guardadas Y que ni las usan Y que mejor Pueden sacarle un poco De monedas Y las venden Así que si ustedes Tienen demasiados Contratos O formas físicas ¿Sabes qué? Pues no voy a usar 500 contratos Véndanlos ¿No? Este... Y van a sacar Créanme que Le pueden sacar fácil Unas 30 mil monedas ¿Eh? Nos quedan dos sobres Señores Más de 183 Por favor Un 84 Un 85 No hombre No hombre Va a salir Juan Frank Se nos hubiera salido Antes para usarlo En el SBC De Atlético de Madrid Aún así nos puede Nos puede ser útil Para el IF Garantizado Señores Y con esto Nos vamos a despedir Este... Lamentablemente No ha habido suerte Eh... Recuerden dejar su like Si les gusta el tipo de videos Que quieren que suba Más partidos de Marquesina Si veo que este video Tiene bastante apoyo Subiré más seguido Los partidos de Marquesina Este... Ya está un poco largo Este video Así que Vamos a dejarlo Recuerden dejar su like Suscripción Este... Compartir este video Si les gusta No nos va a tocar Absolutamente nada Eh... Soy Closinho Que tengan Una excelente noche Aquí se rompió una jerga Un saludo Y... Bye